Hola, me encanta saludarlos. Estoy con la talentosa actriz Natasha Claus, quien interpreta a Sara Soto en la serie Hermanos y Hermanas. Bienvenida, cuéntame cómo es este personaje. Bueno, Sara es la mayor de los cinco hermanos, un personaje con unas características muy marcadas desde el inicio, pues al ser la hermana mayor le tocó asumir un carácter bien fuerte, bien de mando. Hablemos ahora cómo era un día detrás de cámaras de hermanos y hermanas. ¿Qué pasaba? Lo que no vemos los televidentes. Yo peleaba mucho con uno de los hermanos en la vida real y Andrés Toro es el que más me defendió. O sea, se empiezan a crear muchas cosas como de hermanos. ¿Y cómo fue la preparación, la investigación para este personaje ser la hermana mayor? Observando las vivencias desde mi hermana, desde cómo ella se comportaba en la casa, las responsabilidades que le tocaba asumir. ¿Cómo era preparar el personaje de Sara? ¿Cuánto tiempo te demorabas en maquillaje, vestuario? En el caso de Sara, pues se manejaron muchos astres por lo que ella manejaba la empresa. Se manejan muchos astres de colores un poco más crudos, neutros. También dependiendo la etapa del personaje, ¿no? En qué momento emocional está. No funcionaron unas faldas, por ejemplo, que habíamos probado como a la altura, un poquito más arriba del tobillo, porque pues como yo soy chiquita. El color del pelo era un chocolate. Entonces era también muy cercano a mi base oscura. Entonces, pues no hubo tampoco problema con eso. El tema del pelo corto es que sí toca todo el tiempo estarlo cuadrando. Y me despido preguntándote, ¿qué pasará cuando se revelen todos los secretos de esta familia? Realmente a esta familia la agarró en un punto de subida en donde todos estaban con una olla de presión a punto de hacer pa. Y eso es lo que empieza a pasar desde el capítulo 1. Entonces tienes el estómago aquí pegado. Ese es el resultado de la encuesta de la semana. Lo que más les gustó de la luz de mis ojos fue la historia. Y les tengo otra pregunta. ¿Cuál es el mejor momento de protagonistas? Poten ya mismo en canal rcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Invitemos a todos a ver hermanos y hermanas. No se pueden perder hermanos y hermanas. Una historia que te vas a sentir allí cerquita. Hasta la próxima.